Saltillo es una ruta para muchos viajeros que van o regresan a su ciudad de origen y es por eso que la oficina de visitantes y convenciones de Saltillo lanzarán una campaña para los paisanos que pasan por nuestra ciudad. Raúl Rodarte Leos, titular de la oficina, declaró lo siguiente. Sus destinos finales son distancias que están a más de 4 o 5 horas, además de las condiciones climatológicas que no se arriesguen, por lo que queremos invitarlos a que en Saltillo descansen y conozcan y que tengan la oportunidad de conocer todas las bondades que ofrece. Con imágenes e información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.